Para empezar, siente al paciente en la camilla. Ahora, coloque el lado izquierdo del cuerpo contra el receptor de imágenes. Ponga las manos en la barra localizada sobre su cabeza. Inclina el cuerpo hacia el frente para colocar una esponja de ángulo. Ahora, el técnico radiólogo colocará un protector de plomo encima de los órganos reproductivos. Respire profundo. Exhala. Respire muy profundo y no respires, aguanta la respiración. Respire normalmente. Sentado en la posición erecta, recline el cuerpo hacia adelante. Ahora, se colocará un receptor de imagen contra la espalda, cual será duro y frío. Coloque las manos sobre los rieles de la camilla. Levante el mentón. Respire muy profundo. Y exhale. Respire muy profundo de nuevo. No respires, aguanta la respiración. Respire normalmente. Respire. 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 Respire.